El rechazo a la plataforma de transporte Uber se ha extendido por diversos países y en Centroamérica el panorama no ha sido la excepción. El servicio ha despertado el descontento de los taxistas en países como Costa Rica y Panamá, plasmado en diversas protestas en las que exigen al gobierno que tome acciones y prohíba la plataforma de transporte. En el caso de El Salvador, donde Uber opera desde mayo del 2017, las opiniones incluso dentro del gobierno están divididas. Mientras el vicepresidente de ese país, Óscar Ortiz, le dio la bienvenida a la empresa porque facilitará el servicio de transporte para las personas, el viceministro de Transporte, Nelson García, aseguró que la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial no contempla este tipo de servicio en El Salvador por considerarlos ilegales e incluso advirtió de comisos de vehículos. Durante los últimos meses, los taxistas panameños han expresado con más intensidad su rechazo a Uber por considerarlo ilegal y una competencia desleal, aunque para el mandatario Juan Carlos Varela la situación no es así. Están equivocados. El problema no es el servicio de Uber. El servicio de Uber es muy diferente al servicio que dan los taxis. Es un servicio un poco más personalizado, mucho más costoso. Y más, su forma de pago es con tarjeta de crédito. Si a mí me dice un taxi amarillo y que a él le pagan con tarjeta de crédito, yo digo, bueno, no, entonces sí están compitiendo. Entonces no podemos afectar a los ciudadanos que están complementando su ingreso de su vida por un tema. Lo que pasa es que aquí, aquí, detrás de otros intereses tienen que ver con el transporte. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre de Panamá catalogó como pirata el servicio de transporte Uber que desde hace tres años opera en el país canalero y añadió que ha impuesto sanciones a conductores que han estado prestando dicho servicio. En el caso de Guatemala, país en el que Uber opera desde diciembre del 2016, la aplicación no cuenta con permisos para ofrecer el servicio de transporte en la ciudad capital. El intendente de la Policía Municipal de Tránsito, Amilcar Montejo, asegura que Uber no se ha acercado para pedir permiso y legalizar sus operaciones ante la Municipalidad de Guatemala y que para poder prestar el servicio de la empresa primero debe acudir a la entidad metropolitana reguladora de transporte y tránsito y de esta forma comenzar el proceso.